¿Qué tal? Sean bienvenidos al segundo iceberg en la historia de este canal. Después de repasar los mundiales, hoy me decidí por hablar de aquellas historias más curiosas de la Copa asiática. Y es que dicho torneo continental acaba de empezar, y qué mejor manera de celebrarlo con esto. Para los que no conozcan mucho este formato, vamos a ir bajando por niveles a medida que los datos o historias acerca del torneo se vuelven más y más intrigantes y desconocidas. En este caso, este iceberg estará dividido en 6 niveles, cada uno con sus respectivas 6 historias, así que en total repasaremos unos 36 casos. Tenemos un largo camino, así que sin más que decir, empecemos con esta aventura. Este trofeo que ven aquí es el de la Copa asiática. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia, este tuvo otro diseño. Con el trofeo antiguo se jugó desde la primera edición hasta la de 2015, siendo Australia la última en levantarlo. Ya para 2019 se estrenó el trofeo actual, por lo que esta edición es recién la segunda vez que lo vemos. Una de las selecciones de mejor nivel en la confederación es Australia, ganadora de la edición que ellos mismos organizaron en 2015. Sin embargo, no siempre los canguros jugaron competencias en Asia. Debido a su ubicación geográfica, pasaron todo el siglo XX en la UFC, donde mostrarían un nivel demasiado superior comparado con sus rivales. La goleada de 31 a 0 frente a Samoa Americana fue la gota que derramó el vaso. Y en 2006 se concretó el arribo de los Sokerusa a la AFC, confederación que va más acorde a su nivel y de la cual se adaptarían sin problemas. De todas las elecciones actuales de la confederación asiática, no existe una más desconocida que la de las Islas Marianas del Norte. Este archipiélago es una dependencia estadounidense que a pesar de estar más relacionada con Oceanía en cuanto a historia y ubicación geográfica, estos optaron por unirse en cambio a la AFC, y después de dos décadas contando con una membresía provisional, finalmente en diciembre de 2020 fue confirmado como miembro absoluto de la confederación. Esto le permitirá jugar de ahora en más en eliminatorias a la Copa Asiática. Su debut se producirá recién en el camino a la edición de 2027. Ahora bien, hay que mencionar que su nivel es de lo más bajo de la confederación, siendo similar al de las elecciones más débiles de Oceanía. Así que no porque jueguen las eliminatorias esperen verlas hacer grandes hazañas, porque hoy por hoy no cuentan con suficientes recursos a disposición para conseguir buenos resultados. De todos modos, por algo es que se empieza, y el hecho de poder jugar sus primeras eliminatorias después de tanto tiempo de espera, es una motivación más que suficiente para ilusionarse con seguir mejorando de cara al futuro. La selección de Israel fue una de las más exitosas en las primeras ediciones de la competencia, siendo campeón en la edición de 1964, cuando hicieron de local. Sin embargo, las tensiones con los países de Medio Oriente, que se extienden hasta día de hoy, hicieron que en 1974 sean expulsados de la AFC, no regresando nunca más. A partir de allí, los hebreos fueron pasando de confederación en confederación hasta que finalmente en los 90 se asentaron de manera definitiva en Europa. En diciembre de 1991 se produjo la disolución de la Unión Soviética y con ello la independencia de sus ex repúblicas. Esto hizo que nuevas elecciones aparecieran en el mapa. Una de estas nuevas elecciones fue Kazajistán, que debutó en las competencias asiáticas para las eliminatorias a la edición de 1996, siendo eliminado como último en su grupo con apenas 3 puntos. Para su siguiente eliminatoria en el 2000, sin embargo, estarían muy cerca de clasificar, quedando un solo punto de Qatar en la tabla de posiciones. Este crecimiento hizo pensar que tarde o temprano los Kazajos se podían convertir en una selección importante dentro de la AFC. Sin embargo, en el 2002 tomaron una abrupta decisión, optando por pasar a la UEFA en busca de más competitividad, y es así como pasaron de ser un equipo con potencial en Asia a una de las más débiles de Europa. Esta decisión sería muy criticada por lo contraproducente que era para sus resultados deportivos. Recién en estos últimos años se están mostrando un nivel mucho más decente en Europa. China Taipei es el nombre que se le conoce al equipo representativo del Estado con reconocimiento limitado de la República de China, mejor conocido como Taiwán. Tras el establecimiento de la República Popular China en 1949, el gobierno nacionalista se exilió en la isla de Taiwán, también llamada Formosa. Desde entonces ambos gobiernos se atribuyen ser la verdadera China y se reclaman entre sí sus respectivos territorios. Si bien durante las primeras décadas la República de China contó con el apoyo mayoritario de Occidente, poco a poco y gracias a su crecimiento económico e influencia en el mundo, la República Popular fue ganando terreno hasta finalmente desplazar de las Naciones Unidas a Taiwán, que poco a poco fue perdiendo cada vez más reconocimiento por parte de sus miembros. Hoy en día, solo 14 países reconocen la soberanía de este territorio, y su selección de fútbol debe llevar el nombre de China Taipei en eventos deportivos debido a las presiones por parte de la República Popular. Tampoco pueden llevar ningún símbolo patrio, llevando en cambio una bandera olímpica. China Taipei fue expulsada de la AFC en 1975, y tras un breve lapso en Oceanía, fue readmitida en la Confederación Asiática en 1989. La Copa Desafío de la AFC fue una competencia oficial en la confederación, donde participaban aquellas selecciones de medio y bajo nivel en el continente. El objetivo de la misma era darle oportunidad a selecciones modestas en poder demostrar su potencial sin la necesidad de enfrentarse a todas las potencias. El torneo, además, contaba con la motivación de servir como eliminatoria para la Copa Asiática, tanto para 2011 como 2015. Esto le permitió a Corea del Norte clasificar en ambas ediciones gracias a sus dos títulos consecutivos en 2010 y 2012. Palestina, por su parte, ganó la última edición de 2014 y también obtuvo una plaza en la Copa Asiática del año siguiente. La Copa Desafío hoy en día se encuentra desaparecida. En 2016 se creó un torneo con características similares llamado Copa Solidaridad de la AFC, aunque éste no otorga ningún boleto al torneo continental. Para el 2007, el torneo buscó innovar al organizarse en cuatro países diferentes, todos ellos en el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Estas cuatro selecciones lograrían su clasificación automática y al ser una edición de 16 participantes, había apenas 12 cupos para clasificar mediante eliminatorias. El torneo fue, según palabras de la propia confederación, un fracaso del cual se arrepintieron. Solo uno de los cuatro anfitriones, Vietnam, hizo una copa decente y avanzó hasta los cuartos de final. Además de que en muchos partidos la asistencia estuvo muy por debajo de lo esperado. Desde ese momento y hasta la actualidad, la copa se realizó siempre en un solo país. Una de las primeras selecciones en jugar la competencia fue Vietnam del Sur, en épocas donde el país se encontraba dividido en dos estados de ideologías diferentes, en el marco de la Guerra Fría. Los dragones amarillos, como se hacían llamar, jugaron las dos primeras ediciones en el 56 y el 60. Siguieron compitiendo en la confederación hasta el final de la guerra en el 75, cuando desaparecieron oficialmente. A pesar de representar al bando derrotado, la actual selección de Vietnam heredó las estadísticas del equipo del Sur, debido a que el norte nunca estuvo afiliado a la FIFA. Otra selección desaparecida que participó de la Copa Asiática fue Yemen del Sur. Aquel país fue el único estado de Medio Oriente autoproclamado bajo la ideología marxista-leninista. Solo jugaron en la edición de 1976 en Irán, y fueron últimos en su grupo sin sumar puntos, perdiendo ambos juegos ante el anfitrión e Irak. Debido a los motivos que de seguro ya todos conocemos, la selección de Rusia ha sido suspendida por la UEFA en febrero de 2022, y a día de hoy todavía no se ha levantado dicha sanción, por lo que llevan ya casi dos años sin jugar ningún tipo de partido oficial en la confederación europea. Y como la situación hoy por hoy parece que no va a cambiar, se armaría un debate sobre si sería posible una mudanza de los rusos a la AFC. Y es que por cuestiones de geografía no habría ningún inconveniente, ya que la enorme superficie de Rusia se extiende tanto por Europa como por Asia. Para no perder ritmo y evitar inactividad, durante estos últimos meses los rusos jugaron amistosos ante otros equipos asiáticos como Irán o Kirguistán. Esto llegó a teorizar acerca de si se trata de una posible preparación a una futura mudanza, pero por el momento son solo rumores y no hay nada confirmado. Ao Chi Jin fue un futbolista que representó a Hong Kong en la primera edición de 1956, teniendo el honor de anotar el primer gol en la historia de la competencia. Más precisamente el primero de septiembre en el partido inaugural de su equipo contra Israel, a los 12 minutos de juego. A pesar de dicho logro, Hong Kong perdería el partido por 3 a 2. Capitán Tsubasa, también conocido como supercampeones en Latinoamérica, es un manga creado por Yoichi Takashi en 1981, que dos años más tarde tendría su adaptación al anime. Siendo el primero en adoptar la temática del fútbol, hasta ese entonces un deporte de muy poca importancia en Japón. Hasta antes de 1988, la selección no había jugado ningún mundial y ni siquiera clasificado a la Copa Asiática. Fue gracias a los supercampeones que el fútbol empezó a tomar relevancia en el país. Los jóvenes comenzaron a practicar y su selección fue creciendo a pasos agigantados. Hoy en día, Japón es una de las mejores selecciones del continente asiático, y también le da batalla a los mejores equipos del mundo. ¿Quién iba a pensar que buena parte de ese éxito sería gracias a Oliver y sus amigos? Las eliminatorias a la Copa del 2000 fueron las primeras para dos selecciones modestas, Guam y Bhutan, y sus rivales se encargaron de darle su bienvenida a base de puras goleadas. Pero a algunas selecciones se les fue un poco la mano. Ese fue el caso de China, que el 26 de enero goleó nada menos que 19 a 0 a Guam, marcando el récord de la mayor goleada en la historia del fútbol de selecciones hasta ese momento. Pero este logro les duraría poco y nada a los chinos. Y es que pasadas poco más de dos semanas, el 14 de febrero, Kuwait aplastó a Bhutan por 20 a 0, superando por un gol la marca de China. Es así como en la misma eliminatoria tuvimos a dos selecciones batiendo el récord de la mayor goleada en el fútbol de selecciones. Esta nueva marca tampoco le duraría mucho tiempo a Kuwait, ya que un año más tarde en Oceanía, Australia goleó por 31 a 0 a Samoa Americana, estableciendo un nuevo récord que se mantiene hasta la fecha. Una de las curiosidades más llamativas de la competencia fue el hecho que las selecciones de Irán y Corea del Sur se enfrentaron durante cinco ediciones consecutivas. Y para hacer esta estadística todavía más sorprendente, siempre fue en la misma instancia de cuartos de final. Ni Argentina ni Nigeria en los mundiales se animaron a tanto. Esta racha comienza en 1996 cuando los persas golearon a sus rivales por 6 a 2 y los eliminaron del certamen. En el 2000 los coreanos se tomaron revancha ganando el juego tras un dramático 2 a 1, pero en 2004 los iraníes respondieron con un triunfo tras un vibrante juego que acabó 4 a 3. En 2007 en cambio no hubo goles, siendo ganadores los coreanos en la tanda de penales, y finalmente en 2011 estos volverían a ganar, esta vez por la mínima diferencia. Esta racha de enfrentamientos consecutivos se cortó en 2015, y el responsable fue Irak, que eliminó a los iraníes en cuartos de final y se enfrentó a Corea del Sur en semis, donde cayó eliminado. A pesar de ser una de las selecciones más poderosas de la confederación, siendo habitual en los mundiales y mostrando un nivel extraordinario, lo cierto es que Corea del Sur es dueña de una racha negativa difícil de creer. Después de haber ganado las dos primeras ediciones en el 56 y el 60, los surcoreanos han sido incapaces de volver a conseguir el título, quedando muchas veces a las puertas de lograrlo, por lo que sus únicos recuerdos con la con el máximo torneo continental son en blanco y negro. Para este 2024 se cumplirán nada menos que 64 años sin levantar la copa. ¿Será esta la ocasión en donde lograrán su tercera consagración, o de lo contrario, continuarán extendiendo esta mala racha? Como mencionamos previamente, la copa de 1996 fue la primera que contó con las repúblicas ex-soviéticas, y en las eliminatorias, Uzbekistán y Tachiquistán habían sido emparejados en una serie de ida y vuelta. La ida se jugó en Dushanbe, capital de Tachiquistán, y el local golió a su vecino de Asia Central con un contundente 4 a 0 que parecía liquidar la serie y clasificar a los tachicos al torneo. Pero en la vuelta jugada en Tashkent, los uzbecos lograrían una histórica remontada, empatando la serie 4 a 4 finalizado los 90 regulares. Y como frutilla del postre, a 5 de inicio del suplementario, Zafardión Musabayev dio vuelta a la historia, y es así como el 5 a 4 global clasificó Uzbekistán a su primera copa, logrando una de las remontadas más legendarias en la historia del fútbol. Tachiquistán, por su parte, no clasificaría la competencia recién hasta la actual edición de 2023. Se le conoce como Milagro de Bangkok al partido jugado el 21 de junio de 1992 entre los equipos de Tailandia y Corea del Sur. Este era correspondiente a dichas eliminatorias, y de forma sorpresiva, los tailandeses vencieron por 2 a 1 a un equipo surcoreano que llegaba como el gran favorito a clasificar. Este resultado, sumado al posterior triunfo de Tailandia por la mínima ante Bangladesh dos días más tarde, le aseguró la clasificación a la selección del sudeste asiático, dejando a Corea del Sur sin chances de jugar la competencia. Esta fue la última ocasión hasta la fecha donde no lograron clasificar. Las dos primeras ediciones de 1956 y 1960 tuvieron una regla completamente inusual. Los partidos duraban un total de 80 minutos en lugar de los 90 habituales. Se jugaban así 40 minutos en cada mitad. Además, originalmente se tenía pensado que se jugaran 30 minutos más en tiempo extra en caso de empate. Aunque debido a que los partidos por lo general se jugaban de tarde, ya para cuando terminaban los 80 minutos no había suficiente iluminación en el estadio. Por lo que esta otra idea finalmente se descartó y los partidos empatados terminaban así tal como estaban, sumando un punto para cada uno en la liguilla. Otra curiosidad de las ediciones de antaño. En el torneo inaugural de 1956, algunos árbitros que formaban parte de dicha competencia eran ingleses. H. A. Sheffard fue el juez en el partido inaugural de Hong Kong contra Israel, mientras que Tommy Tucker dirigió en el juego de los israelíes ante Vietnam del Sur. Esta sería la primera y única vez en la competencia hasta la fecha que árbitros no asiáticos formaron parte del colegiado. Debido a su situación política, el equipo de Palestina nunca ha podido hacer de local en un partido de eliminatoria por la Copa Asiática. Si bien los de Medio Oriente lograron jugar algunos partidos en casa enemistosos y hasta clasificatorias al mundial, en la competencia continental todavía no hay antecedentes. Ahora bien, además del caso de los palestinos, hay otra selección en la confederación que por situaciones políticas tampoco pudo jugar nunca de local, pero a ella la veremos dentro de un par de minutos. Para las eliminatorias en la edición de 1984, los equipos de Irán y Siria clasificaron al torneo liderando su grupo por encima de sus rivales, en un hexagonal disputado en Indonesia. Por alguna razón que se desconoce, tres días después de terminadas las eliminatorias, el 18 de agosto, ambas selecciones jugaron un partido en Jakarta. Este juego fue llamado como playoff adicional por la organización y no cumplía con ningún sentido más que simplemente jugar por honor. En cuanto al resultado, Irán ganó por 1 a 0. Eso sí, más allá de la poca importancia del encuentro, este contó con la nada despreciable asistencia de 40.000 personas. Para las eliminatorias a la Copa de 2007, la selección del Líbano había sido ubicada en su grupo clasificatorio junto con Australia, Kuwait y Bahrein. Sin embargo, desde la federación optaron por no participar de las eliminatorias debido a la guerra que se llevó a cabo el 12 de julio de 2006 con Israel. El conflicto finalizó un mes después, el 14 de agosto. Antes del retiro, el seleccionado libanés había jugado un solo partido en la eliminatoria, un empate a un gol ante Kuwait en Beirut. Este resultado sería posteriormente anulado y el grupo quedaría conformado por tres participantes, clasificándose finalmente a australianos y bahreiníes. Se le llamó Borneo Septentrional a un protectorado colonial perteneciente al Reino Unido entre 1882 y 1963. Tal como su nombre lo dice, se situaba en el norte de la isla homónima. Al parecer, existió una selección nacional representando este territorio de la cual se tienen muy pocos datos, como por ejemplo, estas fotos del equipo. Además, en los registros históricos de la Copa Asiática, aparece su nombre inscrito en las eliminatorias a la primera edición de 1956. Allí, Borneo Septentrional había sido emparejada con Taiwán en una serie de ida y vuelta, aunque al final se retiraron y no se supo más de ellos. Por lo que esta misteriosa selección no disputó ningún partido en la competencia, pero debido al hecho de estar inscrita desde un principio, esto nos daba a entender que tenían membresía plena en la AFC y podían haber jugado el torneo. Hoy en día, el territorio de Borneo Septentrional forma parte de Malasia y corresponde al estado y región conocida como Saba. La Copa Asiática de 2004 tuvo una final muy intensa y polémica. Esta enfrentó a la selección anfitriona contra su vecina Japón. Y para los chinos, dicho partido representaba un escenario muy importante. No solo era la oportunidad de ganar el primer título continental de toda su historia, sino que enfrente estaba uno de sus principales rivales, no solo en términos futbolísticos, sino también por motivos históricos. Y es que más allá de cualquier diferencia política que pudiera llegar a existir, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa al país quedó en la memoria del pueblo. En la previa y durante el partido, los aficionados recibieron a su rival con una ola de silbidos y hasta se escucharon varios cánticos antijaponeses en las gradas. El ambiente era más que hostil y si a eso le sumamos un polémico arbitraje, entonces el escenario para el desastre estaba completo. Y es que a los 65 minutos, con el partido empatado a un gol, el mediocampista japonés Koshi Nakata convirtió el segundo gol para su equipo empujando la pelota con la mano. A pesar de las protestas de los jugadores chinos, el árbitro emiratí Saad Al-Fadli lo dio por válido, dejando el marcador ahora en favor de Japón. El partido finalizó con el resultado de 3 a 1 y los nipones se quedaron con la copa. A China se le escapaba la chance en su propia casa y el enojo de su gente era notable. Al finalizar el juego, algunos fanáticos causarían disturbios en las afueras del estadio e incluso agredieron a hinchas japoneses que festejaban en las calles. Dichos incidentes afectarían negativamente la imagen del país, que cuatro años más tarde debía organizar los Juegos Olímpicos en Beijing. A día de hoy, China todavía no ha podido levantar el trofeo, mientras que Japón lo volvería a ganar de vuelta en 2011. Timor Oriental es uno de los países más jóvenes del mundo, logrando su independencia en 2002, antes era de dominio portugués. Su selección entonces fue una de las últimas en sumarse a la AFC, y su nivel futbolístico en sus primeros años fue bastante bajo. Sin embargo, a partir de la década pasada sus resultados deportivos mejoraron llamativamente, a la par que varios jugadores de origen brasileño representaban a la selección. En una ocasión incluso llegaron a alinear 7 de estos brasileños en el once titular. Ahora bien, luego de varias protestas por parte de sus rivales para que se investigue la situación, se comprobó que varios de estos jugadores no cumplían con los criterios de nacionalización. Por lo que, entre las sanciones impuestas, la selección de Timor Oriental fue descalificada de la actual edición de 2023. Y sí, ver a Corea del Norte en el iceberg era algo que seguro todos esperaban. Empezaremos hablando de lo sucedido con ellos en la eliminatoria de 2004. Y es que los Cholima tuvieron un proceso clasificatorio bastante... complicado. Aunque no es nada nuevo si hablamos de Corea del Norte. El 12 de noviembre de 2003 visitaron Teherán para jugar ante Irán. Los persas iban ganando por la mínima transcurrida a la media hora. Pero luego de que el público arrojara bengalas al campo de juego, los jugadores norcoreanos se retiraron del partido argumentando que no se podía jugar y esperando sanciones para Irán. Al final, estos sí fueron sancionados pero sólo con hacerles jugar el próximo compromiso a puertas cerradas. El intento de reclamar los puntos terminó en fracaso. El partido en cambio se le dio por ganado a Irán por 3 a 0, considerando la decisión de los norcoreanos como un abandono ante la falta de pruebas sobre si de verdad la bengala impactara sobre algún jugador. Y sí, cualquier similitud con el caso del cóndor rojas es pura coincidencia. Parece increíble, pero apenas en el partido posterior a dicha polémica, otra vez la selección norcoreana estaría en el ojo de la tormenta. En este caso, para la última jornada de clasificación y con el equipo ya eliminado, debían recibir en su capital, Pyongyang, a la clasificada Jordania. O bueno, eso era lo que estaba estipulado, ya que los visitantes nunca se llegaron a presentar en el estadio Kim Il-sung. Y esto fue debido a que los oficiales de inmigración norcoreanos no le otorgaron las visas a la delegación jordana, siéndoles negada su entrada al país. Tras este inconveniente, la organización le dio nuevamente a Corea del Norte el partido perdido por 3 a 0, pero esta no sería la única sanción esta vez, ya que además de perder los puntos, los norcoreanos fueron suspendidos provisoriamente de la AFC y descalificados para la siguiente edición de 2007. Y es así como en cuestión de tan solo semanas, Corea del Norte se vio envuelta en dos hechos bastante polémicos en la clasificación al torneo. La selección de Bahrein se retiró de la Copa Asiática de 1980 mientras disputaba las eliminatorias debido a un incidente en su partido contra Siria. Con el resultado de un a 0 a favor de estos últimos, a falta de 10 minutos, el árbitro sancionó un penal para Bahrein, teniendo la chance de lograr el empate. Los jugadores sirios le protestaron esta decisión al árbitro Kuwaiti, pero el técnico fue más allá y amenazó al referee, situación que hizo que este suspenda el partido. Originalmente se le dio el partido por perdido a Siria por 3 a 0, que hubiera sido lo más lógico del mundo, pero de manera inexplicable, la organización decidió a último minuto que el juego se reprogramara. Esto obviamente molestó a Bahrein, quien indignados por la decisión se retiraron del torneo. Todos los partidos que involucraron a Bahrein fueron anulados y al final Siria logró clasificar al torneo. Aunque no de mucho les sirvió ya que serían eliminados en fase de grupos, en Bahrein por su parte seguían tan molestos con los organizadores que hasta se retiraron también de la siguiente edición del 84. Naoki Matsuda fue un jugador japonés de larga trayectoria en su selección nacional a comienzos de este siglo. Jugó dos copas asiáticas en el 2000 y 2004 siendo campeón en ambas ediciones, además de también disputar el Mundial de 2012 en su país. Lamentablemente, el 2 de agosto de 2011 falleció víctima de un infarto en medio de un entrenamiento de su entonces equipo, el Matsumoto Yamanga. La noticia causó conmoción en el fútbol mundial. El Yokohama Marinos, club donde Matsuda jugó durante 15 años, retiró la camiseta número 3 como motivo de homenaje. La selección de Afganistán fue una de las primeras en practicar fútbol en el continente asiático, asistiendo a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 y siendo miembro fundador de la Confederación Asiática en 1954. Con semejantes antecedentes, uno pensaría que dicha selección tendría una historia muy vasta dentro de lo que es el fútbol en el continente, pero no sería así. El país es, tristemente, uno de los más desafortunados en cuanto a inestabilidad política, pasando la mayor parte del siglo pasado y en lo que va del actual, inmerso en numerosas guerras y conflictos civiles. Todas estas situaciones impidieron que el deporte afgano se desarrolle con normalidad y sea muy difícil armar el equipo para jugar en casa. A día de hoy, Afganistán nunca se clasificó a ninguna Copa Asiática y en varias ocasiones debió retirarse de las eliminatorias debido a sus problemas internos. Ojalá que algún día este país logre encontrar algo de paz y su selección pueda jugar competencias sin ningún problema. Se sabe bien de lo cerrado y hermético que es el país de Corea del Norte. Su política de aislamiento la convierten en una auténtica anomalía dentro de la era de la globalización. Su selección de fútbol tampoco está exenta de dichas rarezas. Los cholimas jugaron un total de cinco ediciones de Copa Asiática, además de retirarse varias veces de otras eliminatorias, incluidas estas últimas de 2023, debido a su política de aislamiento total tras la pandemia. Poco y nada se sabe de sus jugadores, cuerpo técnico y federación en general. Por lo que verdaderamente podemos decir que el fútbol en Corea del Norte es un auténtico misterio. Durante los años 70, la selección de Irán tuvo la mejor generación de futbolistas de su historia. Aquel plantel ganaría tres ediciones de Copa consecutivas, en el 68, 72 y 76 respectivamente. Además de clasificar también a su primer mundial en Argentina 78, donde mostraron una imagen aceptable y hasta le sacaron un empate a Escocia. Parecía que este equipo iba a seguir haciendo historia en años posteriores, pero algo inesperado ocurrió. A comienzos de 1979 se llevó a cabo la revolución iraní. Esto produjo un exilio masivo de iraníes en el país, incluido varios futbolistas de la propia selección, que buscaron asilo en otros países, terminando así con dicha camada del seleccionado nacional. Ese fue así el abrupto final de la que fue para muchos la mejor generación en la historia de la selección de Irán. El equipo luego se desmanteló y no volvió a ser el mismo. No sería hasta recién finales de los 90 que los iraníes volverían a contar con una camada importante de jugadores que volvería a los mundiales, aunque todavía no pudieron volver a ganar la copa. La selección de Camboya jugó su primera y única copa asiática en 1972, en época donde el país llevaba el nombre de República Hemer. Y la actuación sería muy buena, alcanzando las semifinales. Ahora bien, en medio de todo esto, el país estaba pasando también por una terrible guerra civil, que llegó a su punto cumbre cuando en 1975 llega al poder el revolucionario Pol Pot, pasándose a llamarse el país como campuchea democrática. El régimen de este dictador fue uno de los más brutales que se tenga en registro en la historia, produciendo resultados devastadores, costándole la vida a un cuarto de la población en el país, además de millones de sobrevivientes inmersos en la miseria y en condiciones inhumanas. En medio de toda esta catástrofe, el fútbol era lo que menos importaba, y la selección camboyana se ausentó por más de dos décadas de cualquier evento, sufriendo muchísimas dificultades en el ámbito deportivo. Desde aquella única actuación en el 72 hasta la edición del año 2000, la selección no disputó ninguna eliminatoria, mismo caso que en el mundial. Hoy en día, afortunadamente la situación en el país mejoró bastante, pero el recuerdo de aquella terrible dictadura es imposible de olvidar, y es un capítulo oscuro, no solo dentro del país, sino en toda la historia mundial en general. La Copa Asiática no se creó así de casualidad. Antes de su primera edición de 1956, en el continente ya se habían jugado varios torneos de selecciones previos. Uno de estos antecesores, sin embargo, tiene una historia bastante oscura. Para ello nos debemos remontar a 1939, cuando tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de 1940, que debían realizarse en Tokio, fueron cancelados. Es por eso que para reemplazar a los malogrados Juegos, los japoneses realizaron una olimpiada regional. Estas fueron denominadas como Juegos del Este de Asia o Juegos de la Amistad. Pero que este último nombre no los engañe, había un trasfondo muy poco amistoso de fondo. Y es que por esos años, el Imperio Japonés contaba con una política expansionista, conquistando numerosos territorios en la Asia continental y en el Pacífico. Japón fue, junto con Alemania e Italia, uno de los principales integrantes de las llamadas fuerzas del eje, que lucharían contra los aliados en la Segunda Guerra. Y estos juegos, entre comillas, los jugaban únicamente aquellos territorios invadidos y conquistados por los japoneses. Además de ser usados como propaganda política y distracción mientras se producían todo tipo de atrocidades. En total, se jugaron tres ediciones, en el 39, 40 y 42. Esta última fue desarrollada mientras Japón estaba en plena lucha con los Estados Unidos. ¿Y qué selecciones jugaban en este torneo? Además de Japón, en los dos primeros los jugaron los estados títeres de China de Nanking, Manchuria, Menjang, además de las selecciones de Filipinas y Hawái. Hoy en día, el país pasa por una realidad completamente distinta a la de hace 80 años, y aquel oscuro pasado quedó definitivamente atrás. Pero siempre es importante recordar aquellos hechos históricos para estudiar y concientizar para que nunca jamás se vuelvan a repetir. Saddam Hussein fue dictador de Irak entre 1979 y 2003. Bajo su gobierno, el país estuvo inmerso en numerosos conflictos internacionales. Siendo quizás el más notable en la Guerra del Golfo, tras la invasión a su vecina Kuwait en 1990, se caracterizó por gobernar el país con mano de hierro, limitando todo tipo de libertades individuales. Su hijo mayor, Uday, fue además presidente del Comité Olímpico de Irak, estando a cargo de los deportistas en el país. En 2003, tras la invasión estadounidense a Irak, serían reveladas numerosas acusaciones hacia este en su cargo como mandatario deportivo. Según lo detallado, Hussein habría encarcelado y torturado a varios deportistas que no cumplían con sus expectativas. Algunas de estas acusaciones hablan de, por ejemplo, cuando tras no clasificar al Mundial 94, los futbolistas serían obligados a patear una pelota de concreto. Y tras la eliminación a la Copa Asiática del 2000, tres jugadores habrían sido reprimidos por la fuerza de seguridad, siendo señalados como culpables de la derrota. Hussein hijo moriría el 22 de julio de 2003 tras un bombardeo de las tropas estadounidenses a su residencia en la ciudad de Mosul. Seis meses más tarde sería capturado su padre, siendo posteriormente enjuiciado o acusado de múltiples delitos. Fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. Y bien amigos, esto ha sido el iceberg de la Copa Asiática. ¿Cuántas historias conocían? ¿Y cuál les llamó más la atención? Desde ya les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y acompañarme con este repaso. El principal objetivo de este iceberg era darle más relevancia a esta competencia continental, que suele quedar, al menos en esta parte del mundo, más a la sombra de otros torneos como la Eurocopa, la Copa América o la Copa Oro. Ojalá que este vídeo les haya servido para que de cara a esta nueva edición logren seguir más de cerca este torneo, o al menos que les haya despertado un poco más de interés. Pero en fin, si les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.